Agradecemos la presencia del Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, del Secretario General, Camilo Alessandro, del responsable del Balneario Municipal, Juan Leguizamón, el Director de Deportes, Guillermo Escarafía, el Director de Cultura, César Larrude, la Directora de Atención Primaria de la Salud, Luz Vázquez, además responsable de la Sala de Primeros Dauzitios de acá del Balneario, a Juan Domingo Pizoni, la Autoridad Eclesiástica, las Fuerzas Policiales presentes, Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Guardavidas, Funcionarios y Funcionarias, la Prensa presente, vecinos y vecinas presentes y a quienes lo siguen a través de las redes. A todos ellos, muchas gracias por estar hoy. Hoy vamos a inaugurar una nueva temporada de verano 2023-2024 en el Balneario Municipal. Cada año, el Balneario nos reúne a todos. Vemos gente desde muy temprano disfrutando las instalaciones, a la tarde se llena de familias en las piletas y por la noche, por qué no, se ven las parrillas del camping en funcionamiento y los jóvenes que se reúnen en el playón a charlar o tomar mates disfrutando de la vista. Todo esto es posible gracias a las distintas áreas municipales que hacen que el Balneario esté cada día más lindo y seguro. Desde los trabajadores que se desempeñan acá en el Balneario, el corralón municipal, espacios públicos y la gran labor que llevó adelante todos estos meses el equipo de infraestructura para que hoy el Balneario esté como lo vemos hoy. Una nota al pie que, Aldo, antes de venir para acá, me pidió disculpas por no venir y me pidió nombrar a Fernanda Gabela, a Pablo Berardo y a Milka Almirkovsky por el gran trabajo que vienen haciendo acá en el Balneario. Queremos mencionar también la puesta en valor del ex-casino municipal transformado actualmente en un centro cultural, un edificio icónico de salto que nuevamente abrió sus puertas, completamente acondicionado y donde hace unos días disfrutamos de la primera muestra de arte a cargo de Pablo Berardo. Ahora los invito a escuchar las palabras de bienvenida del Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos y a todas. Yo creo que en las palabras de Nasu ha quedado un poquito plasmado toda aquella gente que, de una u otra manera, ha colaborado para que esto sea una realidad con mucho esfuerzo. Un año de los que yo recuerdo que se hizo con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho tesón. Gracias a ustedes, los hice poner en primera fila. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacer todo lo que hicieron. Confío en los señores bañeros. Ay, perdón, guardavidas. Confío en los guardavidas que todos los años nos acompañan. Por supuesto, la parte de enfermería que está muy bien cubierta por por Lucy, por Sofía y por la enfermera que nos está acompañando acá. Y después hay una cosa que yo creo que vamos a mejorar mucho. A parte de lo lindo que ha quedado el balneario. Confío en la fuerza de seguridad. Ustedes, muchachos del GAT, que están viviendo acá y están todos los días en la rutina diaria, nos van a dar una buena mano para que la seguridad, sobre todo de noche, esté mejor que antes, que los años anteriores. A pesar que están, más que nosotros pertenecemos al operativo Sol. A Juanito Leguizamón, que es un poco el encargado del balneario, ante la vacante sufrida, le confiamos que esté tanto el balneario como el camping en las mejores condiciones posibles. Gracias por colaborar y estar como están. Y a las distintas fuerzas de seguridad, no solamente al GAT, sino monitoreo, tránsito, policía comunal, a nuestros secretarios de seguridad, que haya el esmero que tuvieron siempre para que esto sea una realidad y que podamos trabajar todos en conjunto. Pero hay una cosa que sí, no me quiero olvidar. Allá a lo lejos lo veo a Martín Perea. No me olvido de Manuel Perea. Que se quede tranquilo porque todo lo que estamos acá nos acordamos de él. Nos acordamos lo buen empleado que fue, lo laborioso, lo digno, lo honesto y lo seguimos recordando como lo vamos a recordar siempre. Ojalá se haga justicia como tiene que ser de esa manera. Gracias. Bueno, lo demás corre por cuenta y obra de nuestros guardavidas. Ojalá sea un año que pinta para ser un año promisorio, un año con mucho futuro, con mucha gente que de acuerdo a esta situación económica que nos está egoveando, yo creo que vamos a tener no solamente turismo de la zona, sino vamos a tener por lo que están diciendo turismo de de mucho más lejos, de otras zonas, de otros lugares. Esperemos que sea así, esperemos que sea así, que ustedes tienen la enorme responsabilidad como guardavidas de de velar por la seguridad de ellos. Gracias por acompañarnos como nos acompañan siempre. Y bueno, acá termino porque si no, no me quiero poner melancólico, pero son muchos años que uno viene diciendo algo parecido a lo que estamos diciendo ahora, lo que sí los invito a todos y sí lo tengo que decir, que debido al al feroz ajuste, feroz ajuste que está haciendo la Nación, que nos perjudica notablemente, y que nosotros le vamos a poner el esmero necesario y decirles que a lo mejor no es el ámbito, pero sí, cumpliremos con los aguinaldos el día 20, vengo de las 5 menos 4 o 6 de la mañana repitiendo esto, nos juntamos en el corralón, nos juntamos en obras públicas, vamos a cumplir con los aguinaldos y si Dios quiere vamos a cumplir con los mandatos que tenemos que son pagar sueldos el último día del mes. Ojalá sea así. En ustedes, en ustedes que son responsables y por ahí dicen que son muchos y que no son muchos los cargos dirigenciales, está la responsabilidad de cuidar la plata de la mejor manera posible para que podamos jugar, no solamente en diciembre, sino en enero podamos trabajar de la misma manera. Así que muchas gracias, adelante, gracias a todos, a las caras que estamos siempre y que en un momento no vamos a estar y a las caras nuevas, las caras que realmente veo acá y que nos llenan de alegría, nos llenan de alegría que esto se vaya transformando, que haya un verdadero recambio generacional, un verdadero trasvasamiento generacional y es así que nosotros lo tenemos y ojalá todos juntos y unidos y unidos que es lo más importante podamos llegar, salir adelante de este atolladero que tenemos que realmente se nos va a poner muy difícil. Gracias por escucharnos y gracias a todos.